Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. La tienda Pama, que formó parte de la época contemporánea de Cozumel y que ahora también creció con la era tecnológica de nuestro tiempo, acaba de cumplir 58 años. Trabajador de la construcción se fractura el pie y la empresa lo abandona en el hospital de Cozumel, así lo da a conocer Isaías Sánchez Magaña al arife afectado. Un total de 700 empleados afiliados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Cancún se sumaron al paro de labores indefinido que inició a nivel nacional en contra de la iniciativa a la reforma judicial. Una balacera en el municipio de Naucalpan, Estado de México, dejó un saldo de 5 personas muertas y una herida a unos metros del campo militar número 1. Al menos 28 personas murieron después de que un autobús que llevaba a peregrinos yíes de Pakistán se estrellara en el centro de Irán. Otras 23 personas resultaron heridas en el siniestro, 14 de ellas de gravedad. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Estas fueron las 5 más del 5.